Hola, estamos en vivo. Creo que estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo vídeo en vivo. Mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real. Como les había prometido, estoy aquí de vuelta y he decidido realizar este vídeo en vivo y en directo para explicarte una nueva expresión idiomática en Español Real. Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas, a todos los miembros de la familia Español Real, ya que somos más de 10.000 las personas en la página Facebook de Español Real. Así que estoy muy muy contento, ya que en estas últimas semanas, como les había comunicado, lo he estado publicando de manera activa y ya estoy de regreso, así que he decidido regresar con un vídeo en vivo, como les prometí. En este vídeo voy a explicarte el significado de una expresión en Español Real, una expresión idiomática. ¿Estás listo? Bueno, sin más preámbulos, vamos a por ello. La expresión del día de hoy es tirar la toalla. ¿Qué significa tirar la toalla? ¿Por qué los hispanohablantes decimos tirar la toalla? Bueno, voy a comenzar explicándote cada palabra de la expresión y luego vamos a caminar juntos en la explicación, en el significado literal y en el significado y el sentido de la expresión idiomática. Bueno, la primera palabra es el verbo tirar. Tirar quiere decir dejar caer intencionadamente algo. Por ejemplo, dejar caer el libro, dejar caer un pañuelo, dejar caer una camisa, dejar caer cualquier cosa. Otro significado del verbo tirar es arrojar. Arrojar quiere decir lanzar, lanzar algo o arrojar algo en dirección determinada, en una dirección. Por ejemplo, Juan lanzaba piedras a Diego. O yo lanzo una flecha hacia el parque, etc. Luego tenemos la palabra toalla. ¿Qué significa toalla? Toalla es una pieza que sirve para secarse el cuerpo. Normalmente es una pieza rectangular de felpa. Puede ser de felpa, puede ser de algodón o otro material y sirve para secarse el cuerpo, las manos, la cara, el cabello. Así que a esta pieza se le conoce como toalla. Bueno, dicho y explicado todo esto, tirar la toalla quiere decir literalmente arrojar o dejar caer esta pieza de algodón que las personas utilizamos para secarnos. Es dejar caer la toalla. Literalmente quiere decir eso. Ahora, en español real, el sentido de esta expresión, dejar la toalla, tirar la toalla, perdón, quiere decir darse por vencido, darse por vencido. Quiere decir darse por vencido, abandonar una tarea o abandonar algo en general y renunciar a continuar algo, renunciar a continuar la lucha, por ejemplo. Así que, amigos, este es el sentido de la expresión idiomática. Es una expresión muy, pero muy empleada en el mundo de habla hispana. Así que te recomiendo que emplees esta expresión, ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real. Puedes decir, yo nunca tiro la toalla o mi amigo Pedro siempre tira la toalla y deja de ir al gimnasio. El origen de esta expresión está vinculado al mundo del deporte, específicamente al boxeo. El boxeo es ese deporte en el cual en un ring, en un cuadrilátero, dos personas pues se pelean usando los puños. Y en el boxeo existe una regla, el cual el entrenador tiene la opción de tirar la toalla, de dejar caer la toalla, para señalar que abandona la pelea. Cuando el entrenador tira la toalla quiere decir que el luchador deja de pelear, renuncia a la lucha, abandona el cuadrilátero, abandona la pelea. Así que este es el origen de esta expresión. Esta expresión luego evolucionó y se emplea en muchas situaciones, no solamente en el mundo del deporte o del boxeo específicamente. Es por ello que vas a escuchar a muchos hispanohablantes decir, hey, no tires la toalla. No, atención, no hay que tirar la toalla tan rápido. O yo no tiro la toalla. O María suele tirar la toalla muy rápido. Etcétera. También podrás encontrar esta expresión en libros, en revistas, en el diario, en el periódico o en artículos, en blogs. Es parte del mundo de habla hispana. Nosotros los hispanohablantes nativos solemos utilizar muy a menudo esta expresión. Es por ello que he decidido realizar este vídeo en directo explicándote esta expresión. Ahora que ya sabes qué significa, comienza a utilizarla. Es importante que no solamente entiendas el significado de tirar la toalla, sino que comiences a utilizarla. Que hagas, que te apoderes de esta expresión y comiences a hacerla tuya y la comiences a usar de manera cotidiana. Te invito a usar esta expresión. De este modo te vas a acercar más a un hispanohablante nativo. Te vas a apoderar de la lengua española. Bueno amigos, espero que les haya gustado la explicación del día de hoy. Esta expresión he decidido realizarla ya que como he estado un tiempo sin publicar, quiero decirte que yo no tiro la toalla. ¿Y tú? ¿Vas a tirar la toalla? Bueno, responde debajo si eres una persona que suele dejar las cosas a medias o abandonar ciertas tareas, ciertos sueños, ciertos objetivos. Así que escribe debajo. Te invito a escribir ejemplos, oraciones con esta expresión tirar la toalla. Sin más, te saludo. Si no estás suscrito al canal de YouTube, ¿qué estás esperando? Darle me gusta al canal de YouTube, ya que en el canal de YouTube se encuentran todos los videos de Español Real. Son más de 100 videos. Son videos gratuitos. Así que tienes que darle suscribirse, activar la campanita y es todo. Tendrás acceso a todo el material de Español Real y también puedes darle me gusta a la página Facebook de Español Real. Y es todo. Vas a ser parte de esta comunidad que ya tiene más de 10.000 integrantes. Ya somos más de 10.000. Muchas gracias por tu fidelidad y por seguirme. Ya estoy de vuelta para las personas que me han estado escribiendo, preguntando. Muchas gracias. Voy a estar ahora de manera activa en Instagram, en Twitter, como siempre en YouTube y aquí en Facebook. Se vienen sorpresas. Así que te invito a seguirme en las redes sociales ya que pronto, pronto voy a anunciar lo que se viene en Español Real. También vas a ver muchas mejoras ya que en este tiempo de reflexión en el cual no he tirado la toalla, solo he estado reflexionando, trabajando para ustedes, para darte un material de mayor calidad y poder ayudarte a hablar español de manera auténtica y divertida. Sin más, te saludo. Espero que tengas un genial, un grandioso fin de semana y comenta debajo. Si quieres más videos en vivo, voy a estar realizando seguramente más videos en vivo este fin de semana. Todo dependerá de tus comentarios, de tus reacciones. Dale me gusta, comenta, comparte este video con tus amigos y con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español. De este modo, vamos a seguir creciendo y vamos a llegar a más personas y vamos a poder ayudar a otros hispanohablantes como tú, que están aprendiendo a hablar español de manera auténtica y divertida. Cuídate y nos vemos en un próximo episodio en Español Real. ¡Chao!